Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain Tsubasa, Rise of the New Champions. Estamos iniciando el campeonato nacional, primer partido de campeonato nacional contra el secundario de Azumaichi. Así que vamos a enfrentarnos a ellos. El siguiente partido. Ya está, Kosugira, profesor de Hyuga. Que se le ha pedido ahora que vaya a entrenar. Para recuperar otra vez la agresividad que tenía Hyuga al principio de la historia. Que en el paso de los años pues ha vuelto más tranquilo. Si os recordáis la serie al principio era muy bestia. 47 equipos. Con el campeonato nacional. En la esquina de Akita. Este no me suena. Estos son los que estaban antes en el anterior partido cuando ganamos el regional. En la esquina de Akita. Y me atreves a un partido. En la esquina de Akita. En el torneo de Osaka se enclemitieron un gol. Un Makoto Soda, conocido por Kansai como el rompeestrellas. En la esquina de Akita. No. 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 Nita también? Sí, está Nita ahí atrás. Esto para ponerlos nerviosos un poquillo y todo eso, tantearlos. Movimientos de regate y de tiro. Hay que hacer todos los tutoriales. Voy a hacer un tutorial perfectamente. Vamos a comenzar el partido. Tapei Kisugi, delantero de Nankatsu, que forma una máquina de marcar coles con Isagao Itaki, conocida como Trioshutsetsu. Nos acordaremos de los nombres de todos. Es que es chungo, eh. Yo quiero que vuelva Taro ya. Yo quiero a Tom Baker en el equipo, pero vamos. Pues supongo que hasta que lleguemos a la selección de Japón, no vamos a ver a Taro. Vaya, jugamos de blanco. Vamos allá. Vaya. Oye. Sultando ya. Claro, le pide un poco frío esto ahora. OLE! O. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, you win it! ¡It's so nice to... Takitsugi Oh, se me ha quedado atrás Ah, tío Eso da este, tío Mira, que los compañeros corren poco Pero Wow Bueno, eso va, eh Esto la toca más que Que lo toma Mucho más ¡Ojo! ¡Va la gana! Está chungo esto Para mí el Loba es el mejor del equipo Pero vamos, mejor que el Tsubasa y todo ¡Defensa, por favor! ¡Qué dolor! Un golazo Ya, ya, ya Ya la hemos visto, ya la hemos visto Ya la hemos visto Me está equivocando el botón, de verdad Me está equivocando el botón Tanto rato para correr Pues sí, me está equivocando Si la toca La toca el portero Que va a ser fuera de juego Si la toca el portero O sea, ha sido un rechace El portero, pero Es que ya no entendía Un momento Me he confundido de los controles Pues siguen tan reventadas También los personajes ¿Peste que nos tira? ¿O qué? Qué empatarante Hostia, tío Se ha quedado solo Taki El Soda este Un juego va a tirar El Loda, el Loda Es una puñetera máquina, tío No Oh Kisugi Kisugi Es que no tiene fuerza Para tirar al hacer El pro Se ha quedado tirado este Oliver Eso es, tío Un poquito de ayuda Va Bruce Río Zanove Vamos Venga, ha ganado ¡Ah, tío! ¡Qué fuerte, tío! ¡Oh, zona V también ellos! ¡Me saca agua Ahora sí Äщ похож O sea, es que pensaba que iba a ser por el juego. No he visto el mapa. Este no hace especial, tío. La gano, este. Pero qué mierda es esta, tío. Vamos a ponerse a un... Un lateral. Que era un especial. No tengo el área especial, tío. No lo olvides. ¡Ah! ¡Ah! Estamos sufriendo. Estamos sufriendo demasiado. ¡Reprimenda! ¡Ah! 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 Se ve a cenar, eh Tsubasa ¡Qué malo! Por eso me voy a chutar, a lo mejor No, 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 no No veo todo, eh, claro, Tsubasa Estar el juego preparado así Para que no marque yo la primera parte Y ya marquen uno Es que me parece muy raro No voy a salir ninguna especie en la primera parte Ahora lo veremos si los delanteros pueden Igualmente el 51% de posesión lo tengo yo 5 tiros, 24 momentos completados Y ese fue el juego súper raro, eh Bueno, vamos allá Empiezan ellos Vale, el primer partido supongo Que estarían preparados así ¡Ah! Vamos Los tengo reventados, eh, por eso No sé yo si esto Se habla de mi pierna, dice Tsubasa Ahí está, ¿eh? Kisuke tenía el especial ¡Satawa! ¡Venga, Nagano, tío! ¡Hombre! 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 No, no lo veo bien esto Ah, y me estoy equivocando otra vez Sobre todo que voy a tener que cambiar Me confundo con el gatillo de correr Y el gatillo de entrada ¡Joda! ¡No falles! ¡No! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡No! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¡Se va a vivir! ¿Qué es esto, tío? Me parece Cersei Vamos jugando peor que la ¡Corre, corre, 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 Taki! ¡Taki! ¡Taki, chuta! ¡Ah, tío! ¡Taki, pero no me ha costado llegar ahí! ¡Ah, tío! ¡Me gana, gano! ¡Yisugi! ¡Ataki! ¡No! ¡Taki, taki, 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 taki! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah! ¡Zona V! ¡Ese! ¡Máquina! ¡Ah! ¡Chuta! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Alan, alán! ¡Alan! ¡Venga, nosotras también, Zona V! ¡Kesugi, Kesugi, qué bueno! ¡Ah, tío! ¡No! ¡Zetaki! ¡Madre mía! ¡Ese es golazo! ¡Hostia, tío! ¡Qué bueno el portero! ¡Gol! ¡Ese es Tsubasa! ¡Cómo nos hemos puesto por delante! ¡Cómo nos hemos puesto por delante si no vamos empatados! ¡Ese es golazo! ¡Ese es golazo! ¡Ese es golazo! ¡Ese es golazo! ¡Morisaki, es el contrario! ¡Ese es golazo! ¡Ese es golazo! ¡Está en medio del campo, tío! ¡No jodas! ¡Papadón! ¡Suscríbete al canal! 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 Marisake estamos liando mucho estamos liando mucho y se nos va a escapar he ganado final penaltis tío no me fastidie no puedo ganarlo en penaltis no un penaltis no 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 Alan por arriba eso 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 no me parece que voy a tener que repetir el partido que la falle que la falle este que la falle este toma no 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El tío se va más contento con el perder. Y el penalti de encima. ¡Estojo! ¡Ay, mío! ¡Kuchiro Kihuga! Llega la mitad del tigre. Echa el equipo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién fue? ¡Estálo! Ah no, es Benji. ¡Vamos! No, 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 no. ¡Gracias! Pues bien, esos recuerdos en vídeo, muy bien. Bueno, pues vamos al tercer partido del campeonato nacional. ¿Tercer partido? ¿Y el segundo? Secundaria Hanawa. 16º del campeonato nacional de secundaria. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, en esta parte, en este vídeo. Nos ha llevado cerca de más de media hora. Esperemos que sean así los siguientes partidos. Claro, si la historia se desarrolla un poco, pues ya decimos que el capítulo puede ser un poquito más largo, ¿no? Espero que os haya gustado este vídeo. Sabéis, si queréis seguir la historia de Capitán Tsubasa, en el canal la tendremos. Si habéis dejado de like, suscribiros, esperemos el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!